Encontrar trabajo hoy en día no es tarea fácil, y menos aún con ofertas laborales que rozan lo ridículo. Hoy en Nace la Lista, 10 ofertas de trabajo que nunca deberías aceptar, y por desgracia, son reales. Prohibido tener hijos En este restaurante no se preocupan de la ortografía, pero sí de exigir que la nueva camarera sea cachondona y a la vez respetuosa. Ah, y nada de tener hijos o pareja. Convenios imposibles El eterno drama de los becarios. En esta empresa de Madrid lo vieron claro. Te pagaremos 400 euros por una jornada completa, pero antes tendrás que hacer un curso que cuesta 420 para tener un convenio. ¡Vaya cara! Superdependientas ¿Cómo no lo vimos antes? En esta oferta te dan la increíble oportunidad de trabajar a prueba dos meses como dependienta durante casi 8 horas diarias sin cobrar. ¡Un chollazo, vamos! ¿Remunerados por la sociedad? Sí, tal cual. En este blog buscan periodistas para que pasen un periodo de prueba remunerado por la sociedad, asegurándoles que son un medio sin precedentes y también sin escrúpulos. Experiencia limitada Ingenieros del mundo, aquí tenéis la oportunidad de vuestra vida. Solo necesitáis tener 10 largos años de experiencia y a cambio ganaréis 400 euros al mes, quizá 450. Artículos por 12 euros Dicen que escribir es un arte, pero en esta web de educación es un arte en el que 2.000 palabras valen unos 12 euros. Vamos, que te sale más rentable escribir un libro por tu cuenta y esperar a dar el pelotazo. Sinceridad ante todo Oye, por lo menos avisan. Esta oferta que busca futuros redactores advierte que durante el proceso de selección solo tendrán en cuenta los presupuestos más bajos. Modelos o periodistas Al ver estas fotos uno se pregunta qué agencia de modelos estará detrás del anuncio, pero es que se trata de un medio de comunicación. Al parecer, para ser buena periodista hay que tener buena presencia y un par de, bueno, de hojazos. Artículos por menos de 1 euro ¿Os parecía precario lo de cobrar 12 euros por noticia? Pues es más triste cuando el sueldo es de 70 céntimos por cada artículo de 500 palabras. Pero oye, ¿y la experiencia que te llevas? Pagar por trabajar El colmo de los colmos lo encontramos en una radio de Barcelona Aparte de trabajar gratis tienes que poner 100 euros de tu bolsillo al mes Eso sí, te dejan buscar por tu cuenta algún patrocinador que quiera pagarte, a ver si cuela Como veis, hay empresas que no se cortan un pelo a la hora de ofrecer unas condiciones lamentables ¿Y vosotros os habéis encontrado con algún trabajo precario?